Es un hombre sin corazón. Odia la Navidad. ¡Fuera de aquí! Pero su vida va a cambiar. Estás a punto de recibir la visita de tres fantasmas. Soy un fantasma. Tim Murray. La Navidad será nuestra. Eso es lo que quería oír. Los fantasmas atacan al jefe. Mañana a las 10 de la noche entre 5. ¡Gracias!